Esta es la semana de la basura, esta es la semana de sacarle partido a la aseveración de la basura en medio del electorado en los Estados Unidos. Ya se sabe que en medio de una contienda electoral todo sirve para avivar la fuerza de los votantes y también para hacer más fuerte el tema de la discrepancia entre los seguidores de un partido político o de otro. Es impresionante cómo el Partido Demócrata no ha sabido sacarle partido a este incidente. Lo han hecho mal. La campaña de Kamala ha tenido que salir a hacer correcciones y desentenderse de los comentarios del presidente Biden. Es impresionante cómo a estas alturas hay incomprensiones con temas tan importantes como los que se están sosteniendo en esta conversación a nivel nacional, a nivel de país. Basura es un eufemismo, es una expresión que se puede manejar sin ningún problema. Eso es lo que ha dicho un donante de Kamala Harris, quien está apoyando la difamación impulsada por el presidente Biden en vez de atajarla. Esto se complica porque nadie puede creer a estas alturas que las torpezas continúen y que esto tenga un resultado directo o indirecto en la recta final de la campaña electoral. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Hay que verlo para entenderlo. Evidencia. The only garbage I see floating out there is just supporters. I wanted to support Trump. And you would say most of your community is choosing Donald Trump because of that? Yes. Yes. I want Trump to get in. I think Trump's the guy. I just gravitate towards Trump a little more. Why do I support Trump? Because he's going to be the greatest president to be. As a Polish American citizen, I am voting for Trump. I'm leaning towards Trump. I'm voting for Trump. What do you vote for, Jeffrey? I'm voting for Donald Trump. Donald Trump. I'm leaning towards Trump. 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 I'm voting for Donald Trump. I will probably be doing the same. Trump, of course. You're supporting Trump. Would you say your mind is made up? Yes. And that is? Trump. I'm voting Trump. I'm voting for Donald Trump in 2024. Vietnam Navy veteran James Hopper, a regular who's voting for Trump. I will vote for Donald Trump this year. I am typically down the crowd. Why are you here today? Oh, to support President Trump and make America great again. It's real simple. We love this country. We love the people here. Look around. These are our people, baby. Si el resultado obtenido después del escándalo del tema de la basura y el poco partido que le ha sacado el team de los demócratas a este asunto es este que vemos en pantalla, pues entonces no ha pasado nada. Esto ha sido más ojarasca y discusión que lo que podrá verse definitivamente tras el paso de los electores en las urnas. No obstante, habrá que esperar para entender cuál es el resultado definitivo. Hay otra cosa que ha pasado ya que estamos hablando de retórica y de gramática y es que la palabra fascismo o fascistas ha sido bastante utilizada también por parte de demócratas y republicanos dentro de la contienda. Fíjense en algo, el uso de los términos se han enfocado de un modo más despectivo en función de descalificar a la base conservadora republicana. No he escuchado decir en la retórica oficial que el término fascista o fascismo sea aplicable a quienes se identifican con la tendencia demócrata. Sin embargo, ocurre algo y es que hay muchas posturas verdaderamente abominables puestas de manifiesto también dentro de los defensores de libertades que están pisoteando oportunidades y derechos de otros. A mí me gusta decir tu derecho termina cuando comienzas a pisotear el mío. Hay descripciones de actitudes bizarras, deleznables, que sirven para argumentar la siguiente exclamación. ¿De qué lado está en realidad el fascismo? No hay actitudes fascistas incluso en ambos lados. No hay historias que contar o hay cosas que están ocurriendo que es mejor no hablar de ellas. Les pongo un ejemplo. Así se ha estado describiendo este hecho en la última semana. Atención, esto se defiende solo. Evidencia. They keep calling Donald Trump and all of his supporters a fascist because this right here is exactly what they want. They hope one of these people is going to be successful. Another unhinged lunatic has been arrested for threatening to work President Trump. This guy here who, yeah, uses she, her pronouns was busted just a few days after the media kicked up their rhetoric of calling Donald Trump a fascist. In an interview with Secret Service, this guy was asked specifically if he would have fatally President Trump, to which he responded, probably yeah. Kamala is a terrible candidate. She has always been a terrible candidate. And I guess with a week until the election, that reality is finally starting to set in. And this kind of stuff is becoming the Democrats' only hope. Personas como estas, desquiciadas, con una crisis de identidad, que se identifican a pesar de ser de nacimiento del sexo masculino, con pronombres del sexo femenino. Personas que no saben qué van a hacer con su vida, que tienen un trastorno complejo. Personas como si están amenazando de muerte al candidato republicano, le preguntan si estarían dispuestos a matarlo, aseguran que sí. Y sostienen todos estos métodos enloquecidos sobre la base de ellos mismos decir que el candidato republicano es un fascista. Yo quiero que me digan ustedes de qué lado aquí está la razón 305-728-2021, 305-728-2021. Hago una pausa, ya estoy de vuelta.